Hola amigas y amigos, esta vez visitaremos el hotel Hot Insurgentes, ubicado en la Gustavo Amadero. A continuación te diremos cómo llegar. Si llegas en transporte público, te recomendamos utilizar el metro de la línea 3 y descender en la estación Deportivo 18 de Marzo. Si llegas en auto, deberás llegar por Insurgentes, con dirección a Indios Verdes. Precios El precio por 4 horas de domingo a jueves es de la habitación mini 310 pesos. De la habitación estándar 320 pesos. De la habitación máster 340 pesos. Y de la habitación con jacuzzi 500 pesos. Los precios de 8 horas de domingo a jueves son De la habitación estándar 340 pesos. De la habitación máster 360 pesos. Y de la habitación con jacuzzi 620 pesos. Y los precios de 4 horas de viernes y sábado son Habitación mini 310 pesos. Habitación estándar 330 pesos. Habitación máster 360 pesos. Y habitación con jacuzzi 520 pesos. Precios de viernes y sábado por 8 horas son Habitación estándar 360 pesos. Habitación máster 400 pesos. Y la de jacuzzi 650 pesos. En recepción cuentan con un dispensador de gel antibacterial. Y la entrada a la habitación es por medio de una tarjeta que deberá insertarse en un dispositivo junto a la puerta. Esto para activar la electricidad de la habitación. Podemos observar en el buro un catálogo de preservativos. Un cenicero, aunque está prohibido formar en la habitación. Un preservativo. Apagadores para las luces. Y el teléfono. Sobre la cama tenemos un juego de toallas. Con decorado de cisne. Revisamos detalladamente la cama y no encontramos ningún rastro de suciedad. Sin embargo, hay quemaduras de cigarro en las sábanas. La habitación ofrece un potro del amor. Es muy pequeño y ligero. En el espejo tenemos el código QR para el menú de alimentos. En el otro buro nos ofrecen dulces. Un reproductor de DVD. Y el control remoto de la televisión que está empotrado en la cabecera. Tenemos un área para ingerir nuestros alimentos. Con un par de sillones. Y sobre la mesa tenemos otro cenicero. Un par de vasos y unas botellas con agua. Podemos observar el compartimiento para recibir los alimentos. La puerta del baño es transparente. Por lo cual no hay nada de privacidad. El inodoro cuenta con su cinta de sanidad. Y nos ofrecen un rollo de papel higiénico. En el lavabo tenemos contactos para los dispositivos móviles. Unas toallas. Un par de sandalias. Kleenex. Y una botella para burbujas. Así como una botella de crema corporal. Y una secadora para el cabello. En la regadera nos ofrecen una vara de jabón. Un bote de shampoo. Un bote de acondicionador. Y una gorra de baño. El jacuzzi es muy amplio. Y se ve muy atractivo con la luz neón en color azul que le da un toque espectacular. El hidromasaje es muy leve. Pero es amplio y cómodamente entran dos personas. A la habitación le daremos cuatro estrellas. Es una habitación que se encuentra bien decorada y es bonita. Pero podría mejorar en algunos aspectos. Como en la red del wifi. Al precio le daremos cinco estrellas. Por la variedad en tiempos y costos que ofrece. A la limpieza le daremos cinco estrellas. Todo absolutamente se encuentra muy limpio. A la capacidad le daremos tres estrellas. Al menos en nuestra habitación. La vista que teníamos era un pasillo del hotel. Y la puerta del baño era transparente. El estacionamiento del hotel es muy reducido. Y si vienes a pie. Te encontrarás con el flujo de peatones en la calle.